¡Suscríbete al canal! ¡Qué bonita es Barcelona cuando no es tu casa! Y la policía vigila que no te pase nada La ciudad es tuya, solo tuya y de tu pasta Llévate un recuerdo de Barcelona a tu casa Subvenir de Barcelona, una patada en la boca Subvenir de Barcelona, un navajazo Subvenir de Barcelona, una patada en la boca Subvenir de Barcelona, un navajazo Un navajazo Subvenir de Barcelona Subvenir de Barcelona Subvenir de Barcelona Subvenir de Barcelona Subvenir de Barcelona, un navajazo Subvenir de Barcelona 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 Subvenir de Barcelona, un navajazo 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 Gracias por ver el video